Y así se mueve el amor, a tope, a tope, a tope, a tope, guay, le quitamos el final. Dos primaveras, que no te enteras, pego mi alma rota, me hago fuerte en la derrota y tiro porque me toca otra vez tirar. Que la vida son dos primaveras y siempre se abre una flor nueva, que la vida son dos telediarios, ponga a punto el alma de corsario y vente al lado de la vida más urgente. Vente al lado de la vida más urgente. Vente. Vente. Rebusco alguna frase que me sirva de equipaje y un báculo que a mí me ayuda a caminar. Quito el polvo de mis huesos, busco abrazos, besos nuevos, intento todo solo por intentar. Que la vida son dos primaveras y siempre se abre una flor nueva, que la vida son dos telediarios, ponga a punto el alma de corsario y vente al lado de la vida más urgente. Vente. Vente al lado de la vida más urgente, rásgate las vestiduras, manchate que el tiempo todo lo lava, todo lo cura, tira los dados. No tengas miedo de perder, no tengas miedo de perder, no tengas miedo de perder, del uno al cinco avanzas, si sale seis tira otra vez. Que la vida son dos primaveras y siempre se abre una flor nueva, que la vida son dos telediarios, ponga a punto el alma de corsario y vente al lado de la vida más urgente. 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 Gracias por ver el video.